Estamos aquí en Desayunos Informales y hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene consumir leche. Para eso estamos aquí nuevamente con la doctora Rosario Sateano, médica pediatra, que le agradezco estos minutos aquí con nosotros. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Un placer recibirla. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los beneficios y por qué este alimento es indispensable para el ser humano? Bueno, la leche es un alimento completo. Tiene todos los nutrientes y todos los macros y micronutrientes que el organismo necesita. Y son esenciales para el crecimiento y desarrollo del niño y para el mantenimiento de la vida a lo largo del ciclo vital. Es decir, para los adolescentes, las personas jóvenes y también para los adultos mayores. O sea, no solo para la etapa de la lactancia. Para la etapa de la lactancia que siempre hay que tener bien claro que el amamantamiento es lo más importante, ¿verdad? Y que después que el binomio madre-hija de madre-hijo decide no amamantar, ahí empezamos con los productos lácteos que a veces pueden ser derivados, yogurcitos, ¿no? Y después con la leche de vaca, ¿verdad? Leche de vaca que hasta los dos años tiene que ser entera. Nunca se le puede dar leche de vaca descremada a los niños por debajo de los dos años. Y se aconseja que se empiece a utilizar a partir del año la leche de vaca, ¿verdad? Bien, doctor, usted decía, tiene todos los nutrientes necesarios. ¿Cuáles son esos nutrientes? Bueno, los nutrientes, las proteínas, tienen las proteínas más importantes. Tienen todos los aminoácidos esenciales. Por eso es una proteína de altísimo valor biológico. Y tiene los cachitos de las proteínas, que se llaman péptidos, cuando se digieren. Tienen un efecto que antes no era conocido y que ahora es fundamental, que es la defensa del organismo en la parte de la inmunidad. Defiende contra la obesidad, los factores de salud cardiovascular. O sea que son importantísimos los péptidos, las proteínas. Además de que facilitan el crecimiento y desarrollo de todo el organismo y también de las células, porque dice que la estructura es proteica. Y después, aunque el 80% de la leche es agua. Después tenemos las grasas, que tienen muy mala fama, porque son grasas trans. Pero hay una que es muy buena y a mí me gusta siempre destacarla, que es el ácido butírico, que es de cadena corta, chiquito, de cuatro carbonos, que es importantísimo porque proviene y protege sobre el cáncer de colon. El cáncer de colon es el material de su degradación, es el que alimenta los colonocitos y previene el cáncer de colon. Es muy importante. Y después tenemos a la vedette, que siempre da problemas, o que da muchos problemas por la frecuencia, la lactosa, ¿verdad? Es el azúcar más importante que tiene la leche, un 5%. Y en un 70% de los casos, con el tiempo, la gente es intolerante a la lactosa. Entonces, comete un error. Deja de tomar leche. Sin saber que puede tomar leche deslactosada, porque la lactosa de la leche es muy importante, por varias cosas. Primero, porque mantiene el equilibrio del organismo en lo que tiene que ver con los bichitos, del intestino que se llama la microbiota, que también tiene que ver con la defensa, con la obesidad, con otras cosas. Y también, bueno, por la parte nutricional, pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque permite la absorción del calcio. El calcio de los huesos, lo cual te fortifica los huesos y facilita también la salud vocal. Entonces, si tú no tomas lactosa, no absorbés calcio. Entonces, tenés que tomar leche deslactosada con suplementos de vitaminas, vitamina D y calcio, o la leche con lactosa. O sea que es importante resaltar esto que usted dice, que ante una presencia de una intolerancia a la lactosa, no abandonar la leche. No abandonar, sino consumir la leche que tiene Conaprole, específicamente deslactosada. Es deslactosada, claro. Y además de la leche deslactosada, si uno ve la oferta que ofrece Conaprole, hay un montón de... Claro, porque justamente se dan para todo el ciclo vital, ¿viste? Yo quería reflotar una que no está muy nombrada todavía, pero que va a salir en algún momento, que yo creo que es muy importante, que es la leche con hierro, ¿verdad? En un país donde tenemos todavía... Carencias. Carencias de déficit y deficiencia de hierro en niños en edades precoces, por debajo de los dos años o el año de vida, muy importantes todavía. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué importancia tiene el tema del calcio? Y también, sobre todo en las embarazadas, es esencial porque sirve como una reserva para sus huesos, porque se moviliza el hueso, el calcio, el hueso. Entonces, hasta los 20, 25, 30 años... ¿Y prevenir enfermedades futuras? Claro, estás haciendo la formación del pico de masa ósea, que está alrededor de los 24 años. Con lo cual, cuando tengas mi edad, no vas a tener fracturas. Exacto. Bueno, entonces, resumiendo... Llenaste la alcancía. Claro, claro, claro. Previniendo, ¿no? Previniendo en esto que es la salud. Resumiendo, doctora, es importante consumir leche. Sí. Es importante consumir la leche que necesitemos, ¿no? Claro, no te vas a tomar 25 litros. Hay cuantidades adecuadas estipuladas para cada niño, para la edad de cada uno. Y yo quiero resaltar esto. Los adolescentes tienen que tomar leche. Que es una daca capaz que se abandona un poco. Los adolescentes abandonan el desayuno y tienen la costumbre de tomar otras... Otras... Bebidas, claro. Bebidas que se dicen que son leches, que no son, son productos vegetales, y que no tienen calcio, impiden su absorción, en fin. O sea que los adolescentes tienen que tomar también leche. Atención adolescentes, padres y encargados de ellos a esta recomendación. Doctora Rosario Sateano, muchas gracias. Encantada. Por estos minutos con nosotros. Muy amable. Gracias.